Saludos para los hermanos Efraín y Rigoberto de Aranga Saludos para los hermanos Efraín y Rigoberto de Aranga Alguien me llama Altaja Brapa Cholito porque vivo en el campo Alguien me llama Altaja Brapa Cholito porque vivo en el campo Con el aire, con el viento, verde no más me mantengo Con el aire, con el viento, verde no más me mantengo Dice la gente me critican Cholito porque yo canto este guayno Dice la gente me critican Cholito porque canto este guayno Aunque hablen, aunque digan Eso a mí no me importa Aunque hablen, aunque digan Eso a mí no me importa A mí me llama Altaja Brapa Cholito porque vivo en el campo A mí me llama Altaja Brapa Cholito porque vivo en el campo Con el aire, con el viento, verde no más me mantengo Con el aire, con el viento, verde no más me mantengo Cuando estuviste conmigo, cuando estuviste conmigo Bien peinadito, bien planchadito, andaba Ahora que te veo con otra Ahora que te veo con otra Todo para suciar, te veo Todo despertando, deseo Todo despertando, deseo Todo despertando, deseo